Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. De reto de 21 días de automerecimiento aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz. Hemos venido trabajando el yo merezco la vida, el vivir en paz y armonía. Y aceptando esos decretos porque tengo derecho y merezco vivir esa vida y merezco vivir esa paz y esa armonía. Merezco disfrutarla y sentirla, creérmelo. Lo que yo creo, lo creo. Me estoy creando. Por eso cuando inicio siempre los videos del canal, coloco el intro donde dice co-creando un estilo de vida propio que me dé felicidad. Es mi decisión. También debe ser la tuya. Co-crear tu cielo en la tierra. El día de hoy vamos a trabajar la salud perfecta. Te invito a que te veas en el espejo y aprecies de forma consciente tus sensaciones. ¿Qué emociones se mueven cuando estás trabajando el decretos? Eso lo vas a realizar todos los días. Es mi invitación. Para que así puedas entrar en contacto contigo y te conozca tus reacciones. Cuando estás pensando o diciéndote algo de forma positiva. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nuestro ego se encarga de sabotearnos y cuando nos estamos trabajando viene con su vocecita a molestar. Entonces la invitación es a que se miren en el espejo cada vez que vayan a realizar un día de este reto. El día de hoy el decreto es el siguiente. Yo, tu nombre, lugar de nacimiento y fecha. Merezco manifestar salud perfecta. Porque reconozco que yo soy la resurrección y la vida de mi perfecta salud. Pues yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento. Merezco manifestar salud perfecta. Porque reconozco que yo soy la resurrección y la vida de mi perfecta salud. Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento. Merezco manifestar salud perfecta. perfecta, porque reconozco que yo soy la resurrección y la vida de mi perfecta salud. Gracias por estar aquí y ahora realizando este reto. Feliz día.